¡Suscríbete al canal! A todas les gusta el fútbol, aunque todas, digamos, hoy las chicas están haciendo todo lo posible para que sus hijas les guste Bob Construye, Bob el Constructor, que les guste el Hombre Araña y se disfracen de Hombre Araña y que puedan jugar al fútbol, que sean así, pero no a todas les gusta. Hay nenas que son más femeninas. Fíjate porque debe haber, capaz, algún equipo o alguna jugadora femenina. Me encantaría, pero vos sabés que no, me parece que no, lamentablemente. Esa es la única forma de incluir a veces, ¿no? Porque desde chiquitos está buenísimo. Me encantó Panini que siempre... Bueno, ya no se lo voy a dar a Vicente, se lo voy a dar a Arecito. Arecito. A los arecitos. Arenos, arenositos. A los arecitos que son chiquitos. ¿Cuánto tienen tus hijos, Arece? Perfecto. Per 7 años. A los arecitos, 7 años, el de 12 lo va a romper todo, pero bueno, esas son las cosas que suceden cuando tenés dos pibes. ¿Sabés que me acuerdo de las fichus de las chicas? Que las fichus de las chicas tenían brisantinas. ¡Ay, por Dios, qué placer! Pero yo no llegué a juntar el... no tenía el... Yo me acuerdo de mi hermana que juntaba las frutisitas. Claro, pero yo esas no tenía, pero yo tenía otras, las que eran más antiguas todavía, pero nunca tuve el álbum para pegarlo. Entonces las tenía como dispersas en una... no sé dónde estarían. No sé, pero yo... ¿Había álbum? No, no había álbum. No, pero para... estoy hablando de... Yo las compraba... yo las compraba en la librería García, de paso... Son unas maravillas, pero son hermosas. Es un arte. Todas como troqueladas al costadito, todas... ¿Las frutillitas eran igual? Las frutillitas yo me acuerdo de mi hermana que... Hay alguien que está haciendo... está... ¿Qué es lo que pasa? ¿De nuevo andan mal los auriculares? Bueno, Carlitos está mal, no puede chupar su auricular, está preocupado. Se lo ve tricto. ¿No anda ese auricular? ¿No anda eso? La caja. La auricular o la caja. Bueno, entonces le pedimos que se arregle y listo, se terminó el problema. Se terminó. Le podemos pedir a la gente técnica que lo arreglen, listo, radio, se puede ser rapidito. Es como el golf, se termina como el caldo. ¿Viste los relatos de golf? Está triste, Carlos. ¿Qué pasa, Carlos? ¿Qué te pasa? Yo no quiero hacer ruido cuando empezamos, pero tengo así cosas, entonces no quiero ser yo que siempre está haciendo... Siempre estás haciendo ruido. Tenemos judío molesto, no quiero ser... Judío molesto. Es un judío molesto. Sí, mira, mira. Ah, está el, 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 ¿cómo se llama? Judío rante. No, sobre el tejado, el violista sobre el tejado, después viene el judío molesto. El judío tiene problemitas siempre con la ropa sobre todo, ¿viste? ¿Por qué? Las medias con elástico, por ejemplo, es algo que tenés que cortar porque te aprieta mucho. No hay judío que use media con elástico. ¿Por qué? Porque le aprieta mucho acá. Sí, pero ¿por qué tenés que ser judío para que te pase eso? Porque yo creo que los únicos que vi que le sacan el elástico a las medias son judíos. Mayores. ¿Judío mayor? Sí, claro. ¿Judío joven no creo que hagan eso? No, no, no. No creo que use media a ser judío. Chicos, usen media porque si no tienen mucho olor a pata. Mucho. Usen media. Es la moda del... Es un ámbito. Es un ámbito. Al bolsito bombilla corto. No, no, no. Que se le ve un... A las minas les queda un poquito mejor, pero a los... Me dan una vergüenza cuando las vestuaristas los visten así, a los pibes de la tele que hacen... Me dan una vergüenza sin media. El olor a pata que debes tener, Juan Carlos. Yo te digo la verdad, no te queda bien. Y aparte, muy apretadito, sos una sota de bastos. Porque el pantalón muy achupinado. Ay, no, las dos. Muy achupinado. Y aparte es como chiquito y no todos los hombres son finitos. Hay hombres que son como más expedidos. Bailarinitas de clásico. Son todas bailarinas. Es como una moda italiana que acá nos queda como el culo. Cuando ves los desfiles a los chabones que vienen con una facha tremenda, queda bárbaro. En la tele, en los desfiles en Italia. Acá no, ya en los programas de televisión ya queda mal. No, sigue siendo que te queda corto el pantalón, flaco. Sí, bajalo a tomar agua. Bajalo a tomar agua. Sí, a mí me da un poco de pena y pienso en el olor a pata que deben tener. También. Porque digo, todo muy lindo, todo muy lindo. Pero flaco, ponete una media. Ponete una media. A mí mi vieja me tiraba el dobladillo porque me había pegado el estirón y no había para otro pantalón. Entonces me lo trataba de marcar, pero ya estaba la marca. Ya estaba la marca, por Dios. Y mi vieja me decía, no se nota. Sí se nota, mamá. Sí se nota, mamá. Igual qué lindo que es el pibe todoterreno que no se fija en eso. Claro. Hoy los pibes son más tiquismiqui. La palabra tiquismiqui es una palabra que me gusta mucho. Ropehuevos. Marquitas. Todo. Si el pullover no le llega hasta donde tiene que llegarle, si no tiene en el busito, que no sé qué. Si la remera de fútbol no es la que es la verdadera. Claro. Porque la otra no. Porque el pantalón, si se nota el dobladillo. ¡Sala! Anda para allá. Anda para allá que la patada en el orto que te voy a dar vas a ir directamente sin dobladillo. ¿Que el dobladillo qué? ¡Qué claro! A mí me da que uno tiene que sacarles esas pelotudeces a los pibes. Esas cosas no se las puede permitir. Uno se las saca pero después sus compañeros o su entorno... Entonces está mal el entorno donde lo mandas. Tenés que empezar a plantearte en qué entorno está tu pibe porque el chico no elige el colegio a que vos lo mandas. El entorno lo hace uno adulto que lo manda a un determinado lugar y vos te das cuenta de que se vicia de boludos. Que vos decís ¡Uy! Entonces vos lo que tenés que compensar dicen ¡Uy! Pero estos padres son unos forros. O sea yo empiezo así. Pero estos padres que poco respeto tienen por el otro. Yo empiezo todas las mañanas de esta forma. ¿A vos te parece que van a estacionar en la fila que no corresponde hijos de puta? Mandan al pibe un colegio de 30 lucas. No sé cuánto te saldrá porque yo no lo pago. Mandan al pibe un colegio carísimo y son tan brutos y tan... Entonces ahí mi hijo como que va escuchando y entonces yo le voy diciendo tener plata no significa no ser ordinario. Yo puedo decir pija todo el día, quiero aclarar. Pero educación es educación. ¿Sabés cuándo yo me empecé a fijar en mi ropita? Porque viví toda la etapa de mi infancia en un lugar donde no nos fijábamos la ropa. No te fijabas. ¿Por qué? No, me pica, me pica. Era lo único que saqué. Nada más que si te picaba. Esto me pica. Y después las modas, pero hasta largo. Cuando entré al secundario, ya entrando casi a segundo año, ahí me empecé a fijar en la ropita. Ahí me empecé a fijar. Pero porque empezaste a querer salir con minas. Ahí. Ya era grande, un boludón grande, 14 años. Claro, cuando empezaste a darle ir con minas. Pero está bien que a esa edad te fijes. Y ahí dije, opa. Pará, porque tienes un motivo superior que no es la ropa, sino coger. Claro. Entendés, sino ponerla en algún momento. Entonces ahí sí tiene un sentido. Que te arregles, que te sientas cómodo, que te guste cómo te sentís y cómo te ves. Porque lo que querés es ponerla. ¿Vos a qué edad? Dijiste, ay, quiero comprarme esta pilcha. Yo me acuerdo de una camión de pantalón. Pongo que a los 14 también. ¿Es esa edad? Antes no. Yo me ponía lo que me daban. Ah, me ponía lo que me daban. Si no me picaba, si no me, si me gustaba como me cerraba, si no me apretaba. No tenía como un, era muy rompehuegos, porque mi abuela era modista. Entonces me hacía vestidos y vestidos, pero nunca le decía, no, este sí, este no. Me ponía casi todo, casi todo, menos los pullovers. Porque yo aparte, yo soy de la época de camiseta de manga larga. Ay. Pullovercito finito. Pullovercito más grueso. No. Pullover más grueso. ¿Qué boya? Una, claro. Es linda. Eran. Las capas. Las capas. Las capas de ellos. Las capitas. Y porque se vestía así uno de chico, qué sé yo, por qué. Yo era un mamarracho. ¿Por qué? Porque te querías hacer vos solo. A la moda. No, no, tenía zapatos con plataforma, que fue la mejor época de mi vida, pero mucha plataforma. Déjate, déjate. Exageradamente plataforma. Yo te imagino como los negros de las películas, viste, de los persenetas negros. Bueno. Vestido como, ¿se acuerdan de cómo se llamaba? Tony Bear. No, pero había uno que era un, este... El de Starkey Hodge. No, ese no. Era como un detective, que después estuvo preso porque lo... Ah, el negro de, yo soy espía. No, ninguna de esas, no importa. Ya me voy a acordar. Uno que estuvo preso por... No, era, había un negro que era un profseneta y él andaba siempre con un loro, que no me acuerdo el nombre. Vareta. Vareta, Vareta. Vareta, Vareta. Después fue preso, Vareta, porque creo que mató una mina o algo de un femicidio. ¿En la serie o no? No, en la realidad. En la realidad. Tuvo una, que tenía una historia medio complicada. Vareta. Vareta, Vareta. Sí, que no me acuerdo el nombre del actor de Vareta. Tony Vareta. No, pero no me acuerdo el nombre del actor. Me acuerdo de Columbo, pero no tenía que ver. No, Columbo me encantaba, pero no era... No era él. Porque era de Columbo. Yo tenía unos pantalones. Dale, Vareta, contame. Pata de elefante, fucsia, brillante. No, Carlos. Fucsia, brillante es de esa tierra. Robert Blake. Se llamaba. Ah, Robert Blake, claro. Y fíjate que tuvo un problemita. Fucsia, pata de elefante, brilloso, como si fuera de... ¿Te puedo decir algo? Al petiso no le queda mal la pata de elefante. Perdón, no te quiero decir petiso. Pero él tenía plataforma. Así tenía. ¿Y dónde te habías comprado la plataforma? ¿En un lugar de travestis? En un lugar, no. Estaban de moda los zapatos. De doble color. De doble color. Verdes y negros. Verdes y negros eran. ¿Cómo te acordás? Sí, sí, me encantaba. Y después camisas travolta. Abierta, abierta. Eso es muy grande. Chicos, quieto. ¿70? ¿70? ¿Qué fea moda la de los 70, chicos? Horrible. ¿Qué fea moda, por Dios? Y mal combinada por mí, también. Y pelo largo, pelo saca. Claro, pelo largo. En la escuela religiosa judía, la más religiosa de la gente. ¿Qué ibas con una...? ¿Te hacías una...? Me cortaban todo el tiempo. Las maestras me mandaban de un grado a otro y me cortaban el pelo. No, qué horrible. ¿Por qué no le gusta al judío el pelo largo? No se podía. Ah. Y porque el equipano se agarra fácil, aparte, todavía. Y al pelado tampoco le agarra. Al pelado tampoco. Pero era un transgresor. Era un transgresor para el colegio y para la época. ¿Y tu mamá qué te decía? Pero sos, miralo cómo estás. Porque me imagino para nuestros padres vernos vestidos como un cachivache. Sos un mamarracho. Mira lo que tenés puesto. A los 10 me perdió, mamá. ¿A los 10 años? Sí, más o menos a los 10 ya fui independiente. Mamá me perdió. Bueno, no influía en nada, pobre. Un día... Por eso te mirabas a las chicas, te ponías la ropa de tu vieja. Frigón. Exactamente. Qué frigón. Frigón. Qué raro el pibe. Qué rara tu personalidad, Carlos. Un día me fui a la peluquería y me hice la permanente. Me hice los rulos. No, porque... ¿Pero no ves que quería ser el negro de vareta? Era el negro de vareta. Déjame... Chico, chico. Qué chico. Sí, mi amor. Estaba muy de moda hacerse los rulos. ¿Por qué? Y... Pero yo no tenía el pelo muy largo en ese momento. Entonces los rulitos me quedaron como si fuera Mafalda. Una cosita muy chiquita. No, 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 no. Yo te lo arrojé a la gente con esa carita. Porque parece todo chiquito, Carlos. Toqué el timbre... Toqué el timbre de casa. Es asustado. Mamá abrió la puerta y me dijo, ¿Qué desea? No. No me conoció. Luis Majul. Era Luis Majul. Ahí está. Era Luis Majul. Gracias, Sara. Ay, me voy a ver vestido con botas de elefante. ¿Y te vestías así todo el tiempo? Y andaba así todo el tiempo. O de negro. Tony Majul. Tony Majul. Ahí llega Tony Majul. Sí, mientras estaba en Buenos Aires a Faba, pero cuando me iba con esa ropa al sur... Claro, te morí. En los pueblos no te podés vestir. Viste que en el pueblo tenés que vestirte como se visten todos. Escándalo. ¿Qué te decían? Y me decía, flaco, ¿dónde te crees que estás? ¿Cómo vas a caminar con la piedra? Puto. Puto. Sí, como nací en el lugar no me decían eso, pero... Pero que no les gustaba. No vengas con esa ropa acá. No te hagas la de Buenos Aires. Claro. Pero qué horrible que es cuando no podés expresar... Gracias a Dios los tiempos han cambiado para mejor. Porque ahora un pibe en un pueblo se puede vestir como se le canta el culo. Igual siempre tienden los chicos a vestirse todos iguales. Hay como un uniforme. Si es de jean, todos de jean. Si es de pupera, las chicas pupera y zapatillas adidas. Si es de... Porque ahí es donde empiezan a los pibes a pedir la marca. Si todos tienen adidas, vos querés la adida, no querés la flecha. Gracias. Entonces también depende en qué círculo te vas criando. Bueno, en la universidad te enseñan en una materia que Levis, una de las estrategias que usó es... Sé distinto, vestite como todos los demás. Entonces vos buscabas la distinción en una marca, pero para uniformarte, porque estaban todos con la misma marca. Todos iguales. Para pertenecer. Para pertenecer y no sentirte fuera del... Pero por eso yo siempre tengo tanto respeto y me encanta todo lo que son los gays, las chicas trans, porque siempre fueron distintos. Siempre tuvieron esa cosa de distinguirse dentro de la masa. Yo tanto, tanto, tanto que me sentí siempre una manchita de tuco. Pero me encanta tu manchita de tuco. Prefiero... Ah, quería que le damos a Robert Blake. Robert... Robert Blake... ¡Qué vieja que está borracha! ¡Qué vieja que habla! ¿Por qué está borracha Robert Blake? ¡No, la gente está... Robert Blake! Robert Blake. Sí. Eh, acusado, preso y absuelto por haber matado a su mujer. Bueno, ¿y por qué absuelto? Porque dice que fue en defensa propia el señor... Pero... ¡Hijo de puta! Femicida. Un femicida que fue... Que como a O.J. Simpson en su momento también lo dejaron libre. Lo dejaron libre. Pero... Bueno, un femicida. Totalmente. Mató a la mujer. Lo mató. Mató a la mujer. Sí, sí. Sí, tremendo. ¿Cómo te cambia la mirada, no? Porque yo no sabía que Tony Vareta había tenido... Era un femicida. Y entonces lo mirabas con cariño. Pero cuando te enterás de esas cosas, ya así... Bueno, lo de Monzón también, ¿no? Obviamente. Cuando fue absuelto, yo lo digo porque no se escucha al aire, los hijos lo denunciaron a él. Pero él siguió libre, me parece que no fue preso. Estuvo un tiempo adentro y después le salió... Un buen abogado en Estados Unidos es la diferencia. Acá no es un buen abogado, acá es un juez acorde con las políticas que se estén manejando en el momento. Pero un buen abogado puede hacer lo que sea, pero si el juez se pone de putas, olvidaste. O te olvidás del juicio. O te ha jurado allá, hay gente... Claro, el costadito que te... Sí. Ahora, a ver, ¿qué pasa con Mirta? Que pidió que le recortaran la duración de los programas. Todos la boludean, hasta el hermano... Ni Calamaro Calamaro, el hermano de Calamaro. Que lo queremos a Javier, que es un divino. Pero hasta el hermano de Calamaro, Javier, la boludeó. La boludeó con el tema... Yo la escuché en el momento cuando la boludeó por el tema de cuando Mirta le pregunta quién era para él el autor de Colores de Esperanza. Y no sé si... Porque estás diciendo que es Coti y Andrés, están peleando con Andrés, pero debes ser Coti. Ah, no, Andrés no, con... Es Coti, Diego Torres y Zacachorro también. Entonces le preguntó por todo y el... Y Calamaro le dijo, bueno, qué sé yo, sí, pero como vos sos amigo de Coti. Para mí es Coti, le dijo, honestamente. Ah, mirá. Así que bueno, pero medio como que la trataron... Pero no le preguntó qué estaba tomando, si estaba tomando fresitas. Estaba tomando un vinito blanco. Sí, creo que sí, esa parte no la vi. No, no, no la vi, no la vi. Pero... Si Mirta con el tema de ahora está cansada. Ahora, ¿por qué tiene que hacer... No, pero ¿por qué tiene que hacer dos programas? ¿Por qué no hace uno solo? Lo que pasa es que ya la explicación es que da. Es que es la única persona que está tres horas al aire de la edad de Mirta conduciendo un programa sin panelistas. Está ella, está cansada. Los panelistas son las personas que invitan a la mesa. Esos son sus panelistas. Es otra forma de ser panelista. Tendría que ser unos panelistas que le digan a ustedes, tienen que venir, pero le tienen que remar mucho a Mirta. Pero ¿sabéis qué pasa? Que nadie a esa edad tiene ganas de ponerse divina, charlando... Tres horas. Tres horas, es larguísimo. Humberto se durmió. Y Humberto, que es una persona muy arriba. Podría ser eso sin el almuerzo ya, entrevistas. Y que sea más corta. Sí. La cosa es que para el lado que va Mirta es muy aburrido ya. Es tan previsible. ¿A quién va a entrevistar? De nuevo a Juliana Aguada, a la Bullrich. ¿A quién va a entrevistar? Sí, es un embole. Claro. En el programa, que se llame. Y de postre, Mirta Legrano. Y uno, un café. El café con Mirta, pobre. A Mirta no la podés hacer como Susana, que la mandás a una montaña rusa ni nada. No, no. Pero ¿por qué tiene que hacer dos programas? ¿Por qué no hace uno solo de dos horas? Uno solo preparado los sábados a la noche. Esa es la pincha que te trajo el otro día. Sí, no, no. Esta pincha es de ella. Es ropa de ella. Es la ropa de gorda de Mariana. Estoy usando la ropa de gorda de Mariana. Gracias, Mariana, contarte así. Está re lindo. ¿Cómo te luce con la camisa blanca? No, claro. Por eso es... Hermoso. El vivo. Porque tiene un vivo. Es un bisbis. El vivo por claro. Sigamos hablando de la ropa de vestirse ridículo cuando uno se viste como el orto. Yo era muy mancha de tuco. Mancha de tuco significa que mi mamá me dejaba hacer lo que quería. No había problema con eso. ¿Cómo hacían para que sus padres le dejaran hacer lo que quisieran? ¿Alguien me dejaban hacer bastante lo que querían? Yo estaba muy concentrado en su separación con mi papá. O sea, que medio como me dejó a la de... No a la de... Me atendía, pero me dejaba hacer lo que quería. Entonces, en cierta forma, yo empecé a engordar, engordar, engordar y muchas cosas no me compraba. Y empecé a crear en mis pantalones mi vecina Herminia, a la de la vuelta de la casa, también le daba la máquina de coser. Entonces me los agrandaba y yo me compraba telas de... Me compraba telas a lunares y le hacía como unas franjas, todas a los costos, todo para agrandar el pantalón. Pero la verdad es que viéndome las fotos tengo que buscar algunas. Es un gordo ridículo. Qué legal. Qué ridículo. Lo único que le daba vuelo era los zapatos kickers. Yo tenía que tener los zapatos kickers, después lo de arriba no me importaba. Y después cuando buté muy en puto... ¿Mutaste muy en puto? Muté muy en puto. Muté muy en puto. No sé por qué se me dio... Estaba caliente ya con el piel, con los pantalones de piel de durazno. Ay, cómo eran lindos esos piel de durazno. Yo tenía una de color justamente durazno. Ay, el mar... Me volvía loca. Dejo anaranjadín. Sí, como muy suavecito. Muy suavecito. Y entonces yo no conseguí nada de piel de durazno, pero me había quedado de los 70... Pero si eras un poquito gordito no te quedaba bien el piel de durazno porque era un poco... Ni el corderoy. Ni el corderoy. Claro. El corderoy tiene que ser muy finito para que si sos un poquito gordito... Corderoy no ve. Porque te queda... Porque te hace más gordo. Ah. Sí. Todo lo que es una tela más, 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 este... Con más, con más textura. Yo usaba igualmente, no me importaba, usaba el pantalón de corderón. Pero el problema es que nosotros usábamos la ropa sin saber si nos quedaba bien o mal. Yo no sabía. O sea, cualquier moda creíamos que nos quedaba bien. Y no, bueno, sí, si tenés un cuerpo más o menos... Y yo cuando era chica, obviamente podía usar lo que quisiera. Pero no todos podían. Pero los cortes de los pantalones no eran los mismos que de ahora. Eran mucho más rectos. No había tanta cosa para elegir. No, por suerte no estaban todos... Ahora no podés conseguir uno que no sea slim. Todos pantalones apretados, apretados. Todos sota de bastos. Todos apretados. Entonces, como no conseguía pantalones de piel de durazno, me empecé a investigar y compré plush. Y entonces, yo no tenía conciencia de eso. Me hacía unas camperitas de plush y pantalón tipo calza de plush. Porque eran... se estiraban. Entonces, el gordo andaba tranquilo adentro de eso. Y después había adelgazado unos kilos y me ponía. Lo único que me importaba era tener el culo bien arriba. Y lo tenía bien arriba. Y mostrando el culo muy pasiva por la vida. Pero la verdad que a mí, más o menos, un leve criterio de cómo vestirme me vino estando en pareja. Que la verdad que no le gustaba tener un gordo de plush al lado dando vueltas. Entonces, me fue guiando Germán para que yo... Para vestirme de una manera más normalita, llamémosle. Pero la verdad, tengo que buscar... Voy a buscar fotos para mañana. ¿Qué hiciste con esa ropa? Porque Mariana se la dio a la negra. Pero vos qué hiciste... A mí, por suerte, me dieron la ropa de gorda de Mariana a contarte esto. ¿Vos qué hiciste con tu ropa de plush? Yo la guardé. La guardé en la casa de mi mamá. La tengo, la tengo, tengo. ¿Cómo la tenés? La tengo en la casa de mi mamá. ¿Qué vive en la casa de tu mamá? Nadie. ¿Cómo nadie? No, nadie. Está vacía. Pero no digas que te van a ir a llenar. No, no, no. Da la dirección. Pero ¿por qué no la venden? Porque ¿a quién le voy a vender esa basura de ropa? Si no, no... No, la casa, pelotuda. ¿Qué me importa tu ropa? ¡La casa! Estás pagando impuestos al pedo. Hoy no es un buen momento para vender. Vieron que bajó todo el 2019. No hicieron, no se hicieron escrituras. Nadie vendió. Es imposible vender a regalar las casas. No, por eso, por ese tema... No la vendes, pero ¿la tenés en venta en algún momento? La tiene un señor de una inmobiliaria, pero todavía... Cagándose de risa. Cagándose de risa la casa. No, grandísima, grandísima. Pero y tengo todas esas cositas, todavía tengo cosas de Barbie viejas, de ropa que usaba antes. Y tengo todo eso ahí. ¿Cuál fue la primera vez? Porque yo siempre recuerdo cuando Flor de la B contó la primera vez que se vistió, cuando fue el casamiento de un pariente y que apareció vestida de mina. ¿Cuándo fue la primera vez que vos te vestiste y que te miraron y dijeron, para. Loco. Para. ¿Tu mamá te vio vestida de Barbie? Me vio una vez, me vio una vez, yo trataba de no mostrarme delante de mamá, hasta que después... ¿Cuándo empezaste vos? ¿Cuándo lo completaste a Barbie? Y en el... Empecé en el 96 y en el 97, 98 ya estaba. Yo tenía un vestido, me había comprado todo un vestido psicodélico, una tela psicodélica en grises, todo con redondina... ¿Siempre modal? Sí, siempre. Siempre modal. A mí siempre me acompañó... Seda fría y modal. A mí siempre me acompañó la seda... Ahora la seda... No, el jersey. El jersey. El jersey. El jersey, el jersey, tía. Por eso un jersey era, la verdad, que era de valientes, porque si te tocaba un calorcito de 23 grados, te cocinabas adentro de eso. Pero a mí era lo único que me quedaba, porque si engordaba tres kilos no importaba, se estiraba y se adelgazaba, o sea, como el daba al cuerpo. Entonces andaba con el vestido de jersey todo el tiempo, todo el tiempo y el... ¿Pero dónde lo usabas para salir? No, no salía. Yo tuve la gran suerte de, cuando me empecé a hacer de Barbie, conseguir trabajo, no sé. Y me dijo, no, mira esta gorda, qué llamativa. Entonces me llamaron para un boliche. Entonces una noche mi mamá me vio con un vestido todo gris, gris. ¿Tu vieja te vio? Mamá me dijo, mamá, me voy, porque justo había bajado. Ay, Dios. Yo me cambiaba en un cuarto y me hacía el boludo y me iba. Mamá estaba, se encerraba en la cocina con la lata de galletitas y... Y escuchando canciones españolas. Y escuchando tele y escuchando canciones españolas, todo a la vez que hacía mamá. Entonces en un momento, este, había bajado al auto, me había ido a la camioneta, la camioneta de mi hermano montada en la F-100. Entonces subí de nuevo. Y cuando te fuiste de peluche fue esto. No, eso fue después de peluche, porque ya cuando empecé a trabajar empecé a ir montada en la bicicleta, en, ¿cómo se llama? En la, en la F-100. Entonces me había olvidado unas, una, me había olvidado unas llaves de no sé qué o algo, o la billetera me había olvidado. Barbie, ¿qué edad tenías? No, era grande, tendría 26, 27 años. Cuando tu vieja te vio bajar por la escalera. No me vio bajar, me vio subir a buscar la billetera montada. Pero fue la primera vez que te vio... Me vio terminado, terminado. Con peluca, con peluca y todo, porque yo me había olvidado. El, el registro me había olvidado. ¿Qué te dijo? Nada. Se quedó mudo, porque yo había subido de pelucón, en ese momento usaba uno marrón, porque era el primero que me había comprado, con un rodete, tipo chiflete para hacia arriba. Entonces tenía... Siempre discretita. Chicreta. Y tenía un vestido todo gris, después te voy a mostrar la foto, todo gris, con psicodélico, en los tonos de grises, gris claro, griscuro, todos los grises, toda la gama. Entonces era todo apretado al cuerpo, escotado, y con las mangas apretadas hasta la... Hasta el... Puño. Hasta el puño. Todo con un gran volado. Y abajo terminaba, desde la rodilla para abajo, todo volado, todo volado, todo volado. Era un escándalo el puto. Era como una... Era un escándalo. Era un escándalo. Era como una... Como una española moderna con jersey, ¿viste? Una cosa así. Rosalía. Claro. La Rosalía. La Rosalía. Entonces subo y mamá lo único que dijo, acá tenés... Acá tenés el registro, me dice. No. Y me vio de arriba abajo y nunca me dijo nada. ¿Y no te dijo ni media palabra? No me dijo. Qué locoso de no hablarle al otro y de decirle... O sea, ¿vos qué sentiste en ese momento que no te dijo nada? Qué suerte que no te habló. Yo me fui mal porque yo pensé, al otro día se me viene todo. Claro. ¿Qué edad tenías? Y tendrías... No, no era grande. Era 26. 26, claro, grande. Sí, pero igual estabas vestido montado de mina. Yo ya era de Barbie de puto grande. Yo ya era grande, ¿no? No empecé a los... Como piensan los nenes 14, 15, 18, que están ya haciéndose la línea de los ojos. No, yo ya empecé grande. Entonces, este... Al otro día me levanto y me dijo... Qué linda la tela del vestido. Nada más. No te puedo creer. Alguna genia tu vieja. Está muy bien. Mi mamá siempre fue genia. Y el tema de la... De la gaysitud. Nada de mi tema de orientación sexual. Nunca me dijo nada. Igual estaría bueno poder hablar. Las cosas se nombran, se dicen. Lo que no se nombra es como que no existiera. Las cosas que no se nombran pareciera que no están. No existiera, pero yo al haberlo tomé también como que estaba todo bien. Como que si me lo decía con naturalidad, es que estaba todo bien. No, digamos, si no te hubiese dicho qué linda tela la del vestido, no te hubiese dicho más nada, ahí está como no quiero ver, no quiero saber. Al haberte dicho qué linda la tela del vestido, te vi. Claro. Te vi, y ¿sabes qué podemos compartir? Qué buen gusto, me gustó la tela. Sí. Te vi, no hablemos otra cosa. Pero nunca se había hablado antes. No, 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 no lo he hablado. A mí me da mucha vergüenza. Es el día de hoy que salgo de mi casa y a mí me da mucha vergüenza salir de mi casa. Debe ser alguna cosa. Me da vergüenza que tocar el ascensor, bajar montada, como cuando vengo acá a la radio, bajar montada y que justo subo un vecino. Me da una vergüenza. ¿En serio? No sé por qué esa pelota. No lo hablé nunca en terapia, pero en mi barrio, en mi cuadra, a mi andar de Barbie, ya el paso de la esquina no me importa nada. Pero una perra. Donde te conocen. Donde me conocen, donde soy el señor Leonardo. Pero nunca te dejaron de respetar como Leonardo Veterale por estar vestido de Barbie. Para nada, para nada. Pero es una cosa mía que me da vergüenza cruzarme el vecino, aunque me trata muy bien. Supongo que a los pendejos no les debe pasar eso. Yo creo que no. Supongo que a los pibes más chicos. Las manías del viejo. No, pero tiene que ver con otra etapa, otra época. Es otra época para nosotros. Yo creo que sí. Yo creo que sí. A mí es el día de hoy que no lo puedo creer. Que toque el coso del ascensor, el botón del ascensor. Se abre y esté rezando antes de que se abra y que no haya nadie. ¿Alguna vez te pasó de estar con gente? Sí, muy bien. Pero ¿y qué te dicen? No, no pasa nada. Los vecinos del edificio donde estoy ahora está todo bien. Y dice, ah, qué bien. Y dice, ah, qué tal, Leo. Me dice, y yo sí. Vestida de mina. Vestida de mina. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás? Está buenísimo. Está buenísimo cuando lo demás se toma como normal. Cuando vivía en el otro edificio me tocó un vecino medio homofóbico que me miraba, medio como que le daba como que, ay, no puedo respirar con este puto al lado. Se le notaba en el cuerpo, se ponía de costado, así. ¿Quién? A uno que le molestía homofóbico mal. Homofóbico mal, que siempre se quejaba la mujer re buena onda con nosotros y me parece que no se bancaba que la mujer de él tuviera buena onda y nos miraban mal. Para mí esa gente que tiene tanta fobia, tanto resentimiento contra las personas homosexuales o trans, para mí tiene en el culo lleno de preguntas. Si no, no puede ser que tengas tanta fobia, si no te interesa, si no, con pasar de largo, ya está. Pero tener bronca o esta cosa que está pasando últimamente, que le pegan a los gays en la calle, que los cagan a trompadas a los chicos homosexuales, ¿qué les pasa? A todo lo que le parece débil. Pero ¿qué les pasa? Sí, a todo lo que es débil en realidad. A todo lo que le parece. No tiene que ver, para demostrar el poder, un poder pelotudo de a muchos. La verdad que es muy duro lo que está pasando. Supuestamente débil, porque recién la escuchaba la Barbie y estoy escuchando, es como un título cinematográfico, pero veo los secretos de un guerrero que la viene piloteando desde Paso del Rey, manejando una F-100 montado, y que ahora es como que un tipo que tiene mil batallas y está en una trinchera, te dice, en el medio de la nada, en el medio, cuando para el tiroteo, te dice, che, ¿sabés qué me da vergüenza a mí? Sí, pero esa sí la imagen. Sí, es verdad, es verdad. Y cada uno de nosotros, mientras la escuchaba... Es Mad Max, viniendo con el camión, viniendo con el camión y en el medio, no. Ay, pero no sé, me da vergüenza a los vecinos. Es el yo afectado, es la infinidad de una persona que yo tengo el placer de conocerte, gracias a la negra, de ser un protagonista de su época, donde hay que remarla en Paso del Rey, en el Sarmiento, en el 96, por eso yo lo tengo como un respeto único y tremendo. Pero mirá lo que te dice, que en la actualidad, este soldado de 1200 batallas, cuando están en el ascensor, en la intimidad, todavía siente ese pequeño temblor de la timidez y la vergüenza, y me pongo a pensar que esta timidez y esa vergüenza, que él nos expone recién acá ante nosotros, y que ni siquiera habló con un psicólogo, me hace a mí replantearme y a todos nosotros, ¿cuál es la vergüenza que sentimos nosotros? ¿Qué tenemos oculto y no nombramos, no decimos, de nuestras propias batallas, de la gente que la viene luchando como él? Yo realmente te agradezco que abras tu corazón acá, porque quedé sorprendido. Y aparte de que la Barbie, cuando la empezaste a preguntar, Barbie se abre como una flor. ¿Qué es la cosa tan importante para mí? ¡No! Sí, sí, vos sos un... te abrís como el culo, te abrís como una flor, te abrís. Se abre como una flor, la Barbie. Y está buenísimo porque podés entrar, es una persona sensible, para llegar a ser gay tenés que ser sensible, y tenés que ser sensible, tenés que tener una sensibilidad única. Imagínate, negra, en un ascensor, que la Barbie todavía sienta ese pequeño cosquilleo de decir, ay, qué vergüenza, con las que tuviste que pasar. Pará, y cuando se sube la gente y dice, le miró los ojos, ahora me dice, qué escándalo, ¿no? ¿Qué escándalo es? Lo advierto, como qué fuerte, ¿no? Ah, vale, lo decís, vale, sí. Como para ablandar todo, qué fuerte, ¿no? Encontrarte a las siete de la mañana conmigo, le digo. Y eso que vos trascendiste, Barbie, y apareces en la tele. Y le saco la risa al que va a entrar al ascensor, lo hablando, qué fuerte encontrarte conmigo a las siete y media, ocho, ¿no? Sí, a mí yo creo que la tele, estar en los medios me salva, en cierta forma, porque hay muchos chicos que por ahí hacen lo mismo que yo y no la pasan para nada bien. Totalmente. Y con esa gente... Por eso es tan importante que personas como vos, públicas, lo digan, lo cuenten, que los programas de radio lo hablen, que la televisión lo tenga como algo normal y no como el diferente que fue hacer una nota. Me parece que está buenísimo integrar desde la realidad y desde lo cotidiano, porque si no, no tiene... no es forma de hacerlo. Yo no sé qué le pasa a la gente con la gente que es conocida, con los famosos, que es como que se ablandan y no... y sus discriminaciones... Porque eso es famoso, porque es más importante, porque el cholulaje, el ser cholulo les permite verte como alguien único. Qué sé yo, no sé, pero supongo que el cholulaje puede más que aquellas represiones de personales que tenga cada uno. Que lo vean como el famoso y no como el ser distinto, el ser distinto y... Pero aparte, no hay nada más rico que la persona distinta, que todos somos iguales. Estábamos hablando de que el adolescente tiene que vestirse todos iguales para pertenecer, para pasar inadvertido y para creer que es único. Pero bueno, ahí sos un adolescente, sos chico. Cuando sos un adulto, está buenísimo ser distinto. Es horrible que toda la gente sea igual. Vos aprendés de las personas que son distintas, no del igual a vos. Porque con el otro aprendés igual, ya sabés cómo se es. Pero la única forma de aprender es abriendo la cabeza, si no, no hay forma. Así se hace un... se teje, digamos. Y sí, si no, no hay forma. Con un punto y otro vas tejiendo algo. Algo, haces algo distinto. Si no te quedás solamente en tu mirada de las cosas, que es un embole. A veces no, no, uno no. ¿Cómo aprendés en la vida? Con otros conceptos, leyendo libros, estando con gente. Abriendo tu cabeza, estudiando, conociendo lugares. Esa es la única forma de aprender. Si no, nos quedamos todos en el mismo lugar. Nacemos y nos morimos en el mismo sitio. No conocemos a nadie más que a nuestra familia. Y ahí estamos todos cuidados y tranquilos. Y tampoco. Y tampoco estás cuidado y tranquilo. No, bueno, pero la educación de lo que estabas diciendo es esa. Que tenemos que ser todos de una sola forma. Si sos distinto, se educa así. Si sos distinto, se combate. Y porque para educar es la forma que tienen los educadores. Que todos sean más o menos parejitos para poder controlar. Esto es una cuestión de control, no una cuestión de educación. La educación es otra cosa. Y lo que tenemos acá es una historia de superación. Porque ella tuvo que superar. Ella fabricó su propia libertad. Su propio camino. Se superó las adversidades. Con su elección sexual, con sus ganas de vivir y de vivirse. Y cada uno de nosotros somos, o tenemos como ejemplos, gente que se ha superado. Les voy a dar un ejemplo. Tengo un gran amigo, que es un entrenador de la selección nacional de handball, que se llama Guille Milano. Bombacha, lo adoro, lo amo. Tuvo al hijo, que por esas cosas de la vida, nació sin una mano. Desde nacimiento. Y el pibito amaba lo que hacía el padre. Miró al padre crecer, ser un peor ser dentro del handball. Y el pibe se convirtió en un gran jugador de handball. Y ahora está en España con una mano sola. No, mi amor, handball. Handball. Y es una historia maravillosa de superación. De cómo decir... De no ver que no tenés una mano. De seguir adelante. De no quedarte con lo que te falta. Los que ven que me falta una mano son ustedes. Yo con esto vivo, me arreglo. Con el muñón me arreglo. Y hago y vivo y voy por mi deseo y mi sueño. Como esa quiso vivir su libertad, su sexualidad. Miles de nosotros tenemos un montón de gente cercana que decimos, hijo de puta. O un tipo que viene bien de abajo, que pudo llegar a cumplir su sueño. O tus viejos. En tus viejos también hay historia de superación. En los abuelos que se vinieron de otro país. Que dejaron el país que tenían y se tomaron un barco sin saber a dónde llegaban. Y llegaron a un país que no sabían ni el idioma. Esos son hacedores de sueños. Hacedores de realidades nuevas. Esos son los que valen. Mi vieja vivió en un orfanato. Conoció el mar con sus compañeros de orfanato. Cuando Evita lo llevó a todos al mar. Tenía ocho años. Y el otro día vi la foto, que después se las voy a mostrar. Todas vestidas iguales. Y mi vieja logró salir de ahí. ¿Por qué estaba en un orfanato? Porque eran muy pobres. ¿Y la mandaron a un orfanato? Mirá, como Leonardo Fabio. El otro día vi el documental de Leonardo Fabio. Cuando su hermano dice, nosotros eran muy pobres. Y cuando yo vi en el rancho de mi casa vivíamos mis tres hermanos, mi mamá y mi abuelo. Y a mi abuelo lo acomodábamos en un lugar donde no le pegasen las goteras. ¿Y qué leíamos? El único libro que teníamos era la Biblia. Pero no lo leíamos con un carácter religioso, sino por las historias. Y nos habíamos asombrado con la historia de Job. El tipo que tuvo que vencer las adversidades. Pero ¿qué pasó? En un momento no tuvimos que comer. Nos metieron en un orfanato. ¡Ah, la mierda! Entramos con nueve años. Estuvimos tres. Entramos con nueve y salimos con cuatrocientos. Porque... Y ahí me enseñó... Para eso lo contaba Fabio. El hermano. Leonardo Fabio también fue de chiquito. Con él, Crónica de un niño solo, es el relato de la historia del orfanato de Leonardo Fabio. El hermano es Juri, el papá de Luciana Juri. ¡Ay, qué divina! ¡Qué diosa! Uno de los más grandes guionistas del cine nacional, que contaba cómo él, en Mendoza, con su hermano, a los nueve años, tuvo que entrar a un orfanato, igual que mi mamá. Y salió a los doce, pero dice, ¿Vos veías ahí a nenes viejos? Claro. Y yo me acuerdo del pibe del fondo de mi casa, el negrito Sarmiento, que tenía una sabiduría que le dio la vejez y la carencia y la pobreza. Que estaba con nosotros, pero él era más viejo que nosotros. Pero más viejo, no sólo por la piel curtida a los nueve años, sino por la experiencia que le dio la lucha de tratar de sobrevivir todos los días, juntando cartón y volviendo a las siete, colgado en un camión, arriba de toda la montaña de cartones. Lo que pasa es que a veces no te queda tiempo, escuchándote muy atentamente todo lo que estás diciendo, cuando uno tiene que pensar en sobrevivir, no le queda tiempo para pensar en armarse. ¿Cuántas personas por sobrevivir, por luchar por sobrevivir, se quedaron con las ganas de tener un alguien, yo me imagino, no todo el mundo puede crearse una Barbie, no todo el mundo tiene la necesidad de hacerlo, pero no todo el mundo puede pensar en cómo le gustaría ser o quién le gustaría ser, porque está ocupado en sobrevivir. Claro. Entonces, cuando vos estás ocupado en sobrevivir, no podés pensar en quién quisieras ser. Tenés que pensar en no morirte, y eso es mucho peor, y eso es tremendo. Y me parece que igual, frente a ese tipo de personas que han tenido que lucharla y vivir así, se tienen sus propias Barbies, porque salen de esos lugares, tu vieja salió, vio el mar, conoció otras cosas, se casó, tuvo una vida, se dio la educación que se hizo maestra, se armó su propia vida, porque si no te quedás en lo que te tocó y nunca salís de esa situación. Leonardo Fabio salió de ese rancho en el medio de Mendoza y fue uno de los más grandes directores, si no el más grande director de cine de un país. Su hermano publicista famoso, además de guionista. Mirá qué historia de superación. Historia de superación maravillosa. Hablemos de eso, de historias de superación, o de historias de... ¿Qué haces con quien quisieras ser? Porque a veces uno no se arma su propia Barbie, no se arma quién es. En el mes no se monta encima de lo que quieres ser y sale a la vida. Porque eso es la preparación que te dice quién sos. Eso te dice quién sos. Seas quien seas. A mí porque me encanta ser quien soy, pero vos, la otra vez estabas recién o recién, te da vergüenza... A mí me da vergüenza a veces estar en un lugar y que todos sepan que digo guarradas. Me da como... Digo, uy, ahora tengo que hacer ese personaje. Ahora tengo que hacer... Y no siempre tengo ganas de hacer ese personaje. El otro día te quedas en un rincón. Me da fobia, me da fobia, me da... Tengo como una fobia de que todos saben qué hago y yo no sé lo que hacen todos a veces. Bueno, pero en este caso estaba con un montón de gente también conocida. Pero a veces te quedas como... No siempre uno es todo el tiempo quien parece ser... Uno no es todo el tiempo, es como que el humorista tiene que divertir a la fiesta. No es así. Pero vos sos en tu laburo de una manera y en tu no laburo sos de otra manera. No es que sos siempre todo el tiempo igual. Negra, ¿cuántos obstáculos tuviste que pasar? Porque si ahora te pones a pensar para llegar al lugar que estás ocupando ahora. Era un montón, un montón, un montón, un montón. Lo que pasa es que hay algo adentro que te hace seguir. A mí 28.000 veces tuve reuniones donde me vinieron a decir que no dijera las cosas que decía. Y las sigo teniendo hoy todavía. No digas así, no hables así, no hables de esta forma. Y cuando era más chica, imaginate. O sea, nada, de todo. Y yo nada, seguí, 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 seguí. Pero bueno, eso es como que yo no podía ser de otra forma. Y supongo que a la Barbie le habrá pasado lo mismo y a muchos de nuestros oyentes les habrá pasado lo mismo. Donde no podés ser de otra forma. Uno va buscando. Capaz que Carlitos lo buscaba vestido como un mamarracho. Como Tony Bajur. Como Tony Bajur. El Tony Baretta estaba buscando ese artista que había adentro, lo llevaba por afuera. Entonces uno va buscando. Son transgresiones. El tema es que no dejes de buscar nunca. Porque si dejas de buscar, dejas de encontrar. O no te das cuenta. Entonces está buenísimo que poder seguir buscando. Totalmente. Porque si no es un embole. Si no la vida es un embole. Y sí, exactamente. Seguir caminando, seguir buscando, seguir estando, seguir armando. Vamos a escuchar un poco a Leonardo Fabio y volvemos. Maravilloso Leonardo Fabio. Un talento único, director de cine, cantante. Actor. Actor, quizás lo mejor como director de cine. Mira. Quizás lo mejor. Recomiendo unas películas que son geniales. Desde Crónicas para un niño solo. Pasando por El Dependiente. Con Walter Vidal. Y Graciela Borges. Qué bueno El Dependiente. Qué buena película. Qué buena película. Bueno, en este documental te explica cómo él ve a estos seres lúgubres. Totalmente lúgubres. El color todo el tiempo se lo das cuenta. Siempre es oscura la película. Siempre es oscura. Siempre es oscura. El patio es oscuro. Mientras se escucha la radio, la vieja que está afuera. Siempre es oscura la escena. Nora Cullen, la clásica vieja que también hizo. La clásica de Chihuana. La Chihuana de Nazareno Cruz y el Lobo. Leonardo Fabio pasando por Juan Moreira. Terminando por... El romance de Aniceto de Francisco. La primera con Lupi y María Banner. Y la segunda con Piquín, que es... Pero es extraordinario Leonardo Fabio, que se hizo cantante para tratar de solventar sus películas. Les recomiendo a los oyentes que entren en la cinematografía. Y ahí contaba cómo fue hecha Gatica. Lo vi filmar porque fui extra en Gatica. ¿Vos sabés que no fue una idea de él? Que fue una idea de Nieva. Sí, Nieva. Nieva se hizo todo. El actor que preguntó quiénes son los mejores guionistas del país. Le nombran dos y al tercero el hermano Leonardo Fabio. Y dice, bueno, lo llama. Y el hermano de Leonardo Fabio, Juli, que es feo decir, el hermano de Leonardo Fabio porque es una entidad propia. Dice, ¿tenés quien te la firme? No, puedes firmártela a mi hermanito. Mi hermanito. Y eso así como el hermanito de Leonardo Fabio, que era un monstruo increíble. Vean el documental, está en Qubit. No me acuerdo en dónde fui a ver una muestra de Leonardo Fabio que hay fotos de... No sé si se quedó estando en un momento, capaz que la sacaron. Pero hace un tiempo largo que vienen con las cosas maravillosas. Lo vi filmando en el Lunapar, la escena de la pelea de Gatica. Y quería ver, me puse de extra ahí, estuve todo el día. Y era increíble el tipo, porque tenés que manejar. Eran cuatro mil personas las que estaban ahí. Y él con un megáfono, con una paciencia y una tranquilidad, le marcaba cosas a la gente. Un capo, ¿eh? Un capo, Leonardo siempre lo... Una persona que superó todas las adversidades. Todas, es así que hay que superar adversidades. Venir de un orfanato y correr al abuelo para que no le dé la gota en la cabeza. Lo ponían entre medio para que no le... Me encanta la historia de superación. Acá la gente agradece mucho la morfo a besos a la Barbie. Gracias a Lara Berramil también, los morfo a besos a los dos. Gracias por ser tan divinamente humanos y alegres. Es que ser humano no te saca, no tendría por qué sacar la alegría. Conocer tus propias debilidades te tiene que dar más alegría todavía. Alguien dice, empecé a ver RuPaul's Drag Race como una comedia más para reírme de los putos. Ña, ña, ña. Pero, ¿empezás a ver los dramas de esos pibes para ser quienes son y los que sufren por el maltrato de los normales? Y me agarró una congoja. ¿Qué huevos que hay que tener? Dice Christian. Después preguntan... No, pregúntense. Por eso también Alex dice, se le reclama mucho a famosos salir del closet porque ayudan a visibilizar siendo figura pública. Ayudan a un montón de gente, es hermoso escuchar a la Barbie tan abierta. Tan abierta. Muy abierta. Muy abierta. Lo que sigue. Muy abierta. ¿Cómo se llama el documental sobre Leonardo Fabio? ¿Dónde se lo puede ver? Lo puedes ver en Cubit y es el documental de Leonardo Fabio. Ahí te vas a encontrar cómo Leonardo hizo cada una de sus películas y aparte por los autores. Por ejemplo, están los autores de la música de Juan Moreira que te explican que Leonardo Fabio en ese momento estaba fascinado con Carmina Burana y entonces pedía para la muerte de Leonardo Fabio una música especial que no le gustó y que justamente los autores de la música estaban grabando con el órgano de San Nicolás, de la iglesia de San Nicolás. Y fue ese el que quedó. Y vos sabés que está la frase que te lo explica el guionista que es maravilloso cuando Rodolfo Iván interpretando a Juan Moreira está atrapado, cercado y hay una ventanita y él las cala la historia de un luchador y dice, con este sol. Morir con este sol. Con este sol, dice. No dice morir, dice con este sol. Y ahí el guionista te explica la visión del Juan Moreira que dice, qué pecado. Morir con este sol es el subtexto de un luchador que todavía ve en los finales ya de su vida la belleza del sol que le da el calor. Dice la pasión y el sentimiento que le pone el árabe a lo que dice y son una de las tantas cosas maravillosas que tiene el programa. Y otro no. Dice, avísale al árabe que no somos una persona con una discapacidad. Somos putos. Pero chicos, nadie nunca, nunca se habló de discapacidad. Solo eso. Y la igualdad es que todos seamos iguales. Yo comparto que la igualdad es eso, que todos sean absolutamente iguales. Estoy llorando, dice alguien más. Chicos, no lloren. No lloren. Pensemos, pensemos en Carlitos. Vestido de mamarracho. Vestido con el pantalón, con el pantalón de piel de durazno, botamanga ancha. Un zapato bien alto de plataforma. Camisa abierta, cuello bien ancho, bien grandote. Camisa abierta. Una porra, una porra de afro. Y esta música. ¡Venga Carlitos! ¡Esa! ¡Venga el paludín!